Muy buenas, estimados seguidores de Laboroteca, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar sobre una cuestión muy interesante, el uso que hacen los trabajadores del teléfono móvil durante su jornada de trabajo. Aparentemente, un aparato inofensivo de uso generalizado hoy en día, pero que cada vez más empresas tienen interés en controlar, puesto que puede afectar a la productividad de sus empleados. En este vídeo comentaremos el uso y el abuso del teléfono móvil durante la jornada de trabajo, las limitaciones y prohibiciones que puede establecer la empresa respecto al mismo, las consecuencias de incumplir estas limitaciones o prohibiciones y los registros que en algunas ocasiones la empresa puede llevar a cabo de los teléfonos móviles que usan sus empleados. Si os gustan mis vídeos y os sirven los contenidos que publico, suscribíos a mi canal de YouTube y así me ayudáis a seguir creciendo. Para empezar es oportuno hacer una distinción entre el teléfono móvil propiedad del trabajador y el teléfono móvil propiedad de la empresa, que en ocasiones las empresas ceden a sus trabajadores para que puedan desarrollar sus funciones laborales. Lógicamente la empresa tendrá una mayor facultad de control sobre el teléfono móvil de su propiedad que sobre el teléfono móvil del trabajador, aunque puede establecer limitaciones respecto a ambos, como veremos a continuación. En principio no existe ninguna norma que prohíba el uso del teléfono móvil durante la jornada laboral. No hay ningún artículo en el Estatuto de los Trabajadores que establezca la prohibición de que un empleado se saque el teléfono móvil del bolsillo para comprobar si tiene algún mensaje de WhatsApp personal o para realizar alguna llamada a algún familiar o amigo. No obstante, una cosa es el uso y otra cosa es el abuso. Aún estando permitido el uso del teléfono móvil durante la jornada laboral, porque se tolera a la generalidad de empleados, si un trabajador hace un uso abusivo del mismo, pasa horas durante la jornada jugando a videojuegos, entrando a las redes sociales, mirando vídeos, etcétera, la empresa lógicamente podrá sancionarle por una falta de abuso de confianza y transgresión de la buena fe contractual, que en los casos más graves puede suponer incluso el despido disciplinario del trabajador. No obstante, aún no existiendo ninguna norma que prohíba expresamente el uso del teléfono móvil durante la jornada de trabajo, la empresa puede establecer limitaciones y prohibiciones. Puede ordenar a sus empleados no utilizar el teléfono móvil durante la jornada laboral, incluso aunque se trate de su teléfono móvil personal propiedad del trabajador y se haga un uso moderado del mismo. Estas limitaciones y prohibiciones deben comunicarse por escrito al trabajador y el incumplimiento de las mismas puede suponer la comisión de una falta disciplinaria por indisciplina o desobediencia, que puede ser sancionada con amonestaciones, suspensiones de empleo y sueldo o, en los casos más graves, con el despido disciplinario del trabajador. Lógicamente, para despedir a un trabajador es necesario que la conducta del mismo sea reiterativa y sea de extrema gravedad, porque el despido disciplinario es la sanción más grave que se le puede imponer a un trabajador y, en consecuencia, está reservada únicamente para las faltas disciplinarias de mayor gravedad. Finalmente, hay que comentar la posibilidad de que la empresa, frente a una sospecha de uso abusivo del teléfono móvil durante la jornada laboral, se plantee la posibilidad de registrar la actividad de ese teléfono móvil, es decir, de comprobar el uso que le ha estado dando el trabajador al teléfono móvil. Esto, cuando se trata del teléfono móvil propiedad del trabajador, está completamente prohibido, salvo que el trabajador diese consentimiento a la empresa para realizar ese registro, lo cual es absurdo y, además, ninguna empresa debe plantearse registrar el teléfono móvil propiedad del trabajador. En cambio, cuando se trata del teléfono móvil propiedad de la empresa, la misma tiene una mayor facultad de control sobre ese dispositivo. Por tanto, siempre que la empresa comunique por escrito al trabajador la política de uso del teléfono móvil de empresa y la posibilidad de realizar registros, la empresa podrá realizar registros siempre respetando los derechos fundamentales del trabajador. En cuanto a esta cuestión, tenéis mucha más información en el artículo que he publicado en laboroteca.es y cuyo enlace podéis encontrar en la descripción de este mismo vídeo. Y hasta aquí el vídeo sobre el uso del teléfono móvil durante la jornada de trabajo. Espero que os haya gustado y os haya servido el contenido. Si es así, suscribíos a mi canal de YouTube y así me ayudáis a seguir creciendo. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.